Un joven motociclista falleció tras chocar contra un árbol en el centro de Codazzi. Se trata de Luis Fernando Ávila Parejo, de 26 años, quien sufrió graves heridas luego de la colisión. La víctima recibió graves heridas y murió cuando era atendido por un centro asistencial de la población. Un trágico accidente de tránsito ocurrió en la carrera 16 calle 11B del barrio centro de Agustín Codazzi, donde falleció Luis Fernando Ávila Parejo, de 26 años de edad. Según testigos, Ávila Parejo conducía una motocicleta que colisionó con el andén del separador y luego chocó con un árbol en el separador de la vía pública. Fue trasladado a una clínica de Codazzi, donde ingresó con múltiples heridas y estado crítico. A pesar de los esfuerzos médicos, la víctima falleció mientras era intervenido en dicha clínica. Las autoridades investigan las causas del accidente y recomiendan precaución para evitar este tipo de incidentes. Unidades de tránsito y transporte del Cesar realizaron la inspección técnica al cadáver y lo condujeron a la morgue donde efectuaron las labores forenses. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Contáctanos al 316-666-1017.